Pero bueno, vamos a dejar esto que pasó en Tabasco, vamos a continuar con más información, vamos a información de la Ciudad de México, en la información metropolitana, se reportó el apuñalamiento de un hombre de nacionalidad venezolana al interior del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. De acuerdo con elementos de la Policía Capitalina, una mujer solicitó el apoyo y denunció que su esposo había sido agredido por un hombre. De inmediato, se solicitaron los servicios médicos y paramédicos, diagnosticaron al agredido con una lesión punzocortante en el cuello y otra en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica definitiva. En tanto, el atacante identificado como Gabriel, un mexicano, por cierto, de 29 años, pues fue detenido ahí mismo en la terminal aérea, a quien le aseguraron una navaja de 25 centímetros de largo. Ahí estamos viendo las imágenes del momento justo del ataque. También presentaba una lesión en la mano, por lo que fue llevado a un osocomio para su atención, pero se negó a ser atendido. Hasta el momento, todavía se desconocen las razones de este terrible ataque, de las razones que tuvo este mexicano para agredir así a este venezolano allí en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto a las primeras horas del día de ayer.